¿Escuchan? ¿Se lo van a captar el sonido de los pajaritos? Creo que no, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, te doy la bienvenida aquí a Psicologiando con Ros. Mi nombre es Ros y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que genera reflexión y hace que nos gire la vida. ¡Comenzamos! Bueno, me quedé con el pendiente de que pudiéramos hacer la aclaración sobre la diferencia entre amor y obligación. Lo que te voy a compartir es malamente mi reflexión en esta ocasión, así que si visto de algunos datos meramente científicos comprobados o por lo menos certificados, una disculpa de antemano. Desde mi punto de vista, y creo que mi punto de vista tiene que ver con mi experiencia como ser humano, la obligación tiene esta connotación de pesado, doloroso, sufrido, incómodo, no entendible, no cuestionable. Es algo que se da de manera fortuita, como si fuera un dogma, una regla, algo que no se puede romper tan fácilmente, ¿no? Es más, que ni siquiera nos han tomado parecer para decidir si está bien o está mal, simplemente es, ¿no? La obligación es como algo heredado, que creo que hoy por hoy yo nunca vi el manual de Carreño acerca de cómo nos debemos de comportar. Sin embargo, creo que hay muchas instituciones que nos han aportado información acerca de qué es una obligación. Y es que todos hemos crecido así, no sé tú si te acuerdas cuando eras pequeñito, pues que te decían que tenías que tener tu cama básica, que tenías que hacerte cargo, a lo mejor, de tus juguetes, o después que tenías que lavar los trastes y después lavar tu ropa. Y bueno, el caso es de que conforme vas creciendo, pues te van presentando toda la serie de obligaciones que tú tienes que cubrir como persona y como ser humano. Y hay muchísimas, o sea, son enormes. Yo creo que lo que más hay son obligaciones, ¿cierto? Pero cuando hablo de la connotación es porque justo el que sea una connotación de pesado, de inflexible, tal vez, genera como algo de rechazo. Por lo menos en mi experiencia, la palabra obligación es de... ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Oligaciones! ¡No! Y yo creo que justo eso es lo que a todos los adolescentes les pasa, porque la forma en la que se educa en la obligación, pues es bien curiosa porque no es algo paulatino. O por lo menos creo que muchos papás no tienen en cuenta que la obligación tiene que ser paulatina. O sea, si quieren que sus chavitos sean personas bien activos, dinámicos, que digan, me levanto temprano y tengo mi cama y salgo rápido, me visto, desayuno, me preparo algo y me voy a la escuela, regreso con todo el entusiasmo, hago mi tarea, luego ayudo a dar los trastes, después me voy a hacer la tarea, convivo un rato y ya me puedo dedicar a descansar, a ver felizmente mi serie favorita. Bueno, realmente creo que sueñan mucho, creo que es algo que dista mucho de la realidad por muchas razones, porque el educar a una persona no es nada fácil y además, si quieren en verdad que esto sea paulatino, tienen que hacerlo desde un principio. O sea, necesitan echar revisión total de cómo van educando a sus chavitos en casa, a sus chavitas en casa para recoger el plato, si se hacen cargo de su higiene personal, si se hacen cargo de lo que dicen, de que hay tiempos para jugar, tiempos para hacer actividades con los papás, las famosas obligaciones, qué podemos hacer, jugar después de hacer la tarea, comernos un dulce después de comer la comida, toda esta serie de cosas que seguramente muchos de ustedes sí lo vivieron, pero que ayudan a entender que la obligación se va complejizando cuando ya somos más grandes. Y es que la adolescencia es bien complicado adquirir estos hábitos porque nos lo imponen como obligación. Entonces, evidentemente la obligación es algo muy fuerte y rechazamos. O sea, cada quien configura e introyecta la obligación de manera diferente. Pero creo que en la adolescencia es la etapa más difícil en la que estos introyectos se vuelven un rechazo. Porque no son asertivos los papás en decirlo, porque no se dice suavecito, ni lindo, ni bonito, porque a veces ni se entiende con toda la carga de cosas que viven los adolescentes, las hormonas, el gusto por estar chateando, disfrutando, bueno, no se dice suavecito, ¿cómo son? El asunto está en que, verdaderamente, cuando somos adultos y hemos aprendido la obligación como algo negativo, como algo inflexible, algo que está, que estamos teniendo que cumplir, pero no nos gusta, entonces se nos complica la existencia. Porque cuando hablábamos en el tema del amor, pues muchas cosas que hacemos de adultos son por obligación y no son necesariamente por amor. O el amor ya se diluyó entre todos los conceptos acerca de la obligación, ¿no? O sea, el amor se pagó en obligación. Y es más, yo creo que muchos de ustedes también le dijeron a sus papás El amor se diluyó. Creo que lo importante de todo esto es que, si bien es cierto que las obligaciones nos ayudan a dar estructura y nos forman, yo creo que también necesitamos agregarle que hacemos muchas cosas por amor a la gente que queremos y jamás olvidar decirlo para que el amor no se diluya entre toda la obligación. Así que, esta reflexión quisiera que te la llevaras para que pensaras cuál es la diferencia entre obligación y amor y que puedas comentarnos aquí justamente para ti, que es lo más incómodo. Yo me despido, espero que tengas un feliz día y síguenos en todas nuestras redes sociales para que seas parte de esta comunidad que genera reflexión y hace que nos gire la rodilla. Bye!